Bueno, Alvará Cinoviedo, de ATE, Recursos Hídricos, ¿cómo está la situación? Porque tenía entendido que vayan a andar haciendo algunos pedidos. Sí, buen día. La situación hoy por hoy es un poquito complicada, ya que hicimos el pedido de bono, de realmente sueldo, y bueno, a su vez no hemos tenido respuesta todavía. Ricardo Arevalo, cabeza de ATE, hizo el pedido, pero no le hizo mi fuerza, y bueno, esto cada día que pasa va decaendo, 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 y no le vemos. Nosotros hoy por hoy andamos dando vueltas también por el tema de las cajitas navideñas, y si se va a dar las cajitas navideñas, mire por lo que andamos, igual no tenemos respuesta. Oviedo, ¿y siguen insistiendo ustedes en esto de que sí o sí el aumento tiene que ser debido a esta situación que se ha generado en estos últimos tiempos? Claro, estamos viendo que la inflación no nos deja en paz al empleo público, al obrero. Este, ya se nos entró en el bolsillo con todos los aumentos que han habido hasta la fecha. Y de acá, este, no hemos recibido respuesta de acá del gobierno. Estamos pidiendo un premio, por lo menos, ¿sabes qué?, que sea un paliativo para pasar en familia, y sin tanta necesidad de las fiestas, por lo menos. Pero eso sí, tienen que saber de acá. Nosotros hemos venido varias veces a Economía, este, a hablar con los funcionarios para ver si hay algo, pero siempre nos dicen que no hay nada. Pero la inflación no nos perdona. Este, esto está peor. O sea, el poder adquisitivo ya se perdió. Hoy en día tenemos 100 pesos, y tener 100 pesos es tener nada. Y por eso mismo le estuvimos pidiendo, este, que aunque sea, ya que no nos han dado un aumento de sueldo, como se ha venido pidiendo en los meses anteriores, por lo menos, que nos den un... nos hagan pasar unas buenas fiestas. ¿Enero cómo va a ser con todo lo que pasa en el gobierno nacional? ¿Cuál es la opinión? Y bueno, mi opinión va a ser que va a ser duro. Va a ser duro, ¿por qué? Porque ya con esta inflación, que no han podido frenarla, yo creo que va a ser peor. Y bueno, estaremos preparados también para pedir un buen aumento de sueldo. Para que no nos coma y no malade la inflación el aumento. Por ahora, la situación está en esta... Ni cajita, ni... Nada, nada, nada. Por ahora, estamos esperando que el Ministro de Obras Públicas nos atienda y... Y nos pueda dar una respuesta. Pero bueno, hasta ahora no... Nos dijo que nos podía atender las fuerzas del día, mañana. Pero bueno, las fiestas son a partir del jueves. ¿Para cuándo tienen que cobrar el aguinaldo? El día de mañana. Mañana, martes. Mañana, martes, exactamente. Lo que sí le pedimos a todos los compañeros... ...del Ministerio de Obras Públicas, especialmente ayer por su hijo... ...que no bajen los brazos, que en 2016 se viene de lucha y nosotros, como siempre, estaremos poniendo el pecho en el balo y luchando por el trabajador, que es lo que nosotros siempre hacemos. Gracias, Albersín. Gracias, Obedo. Muchas gracias.